en este bloque nos vamos a pescar a san blas el paraíso del pescador deportivo ubicado a mil kilómetros al sur de capital federal un pesquero que como siempre decimos tiene todas las bondades para albergar a los pescadores ya sea por los buenos servicios como también con su excelente variada estas imágenes nos acerca a gustavo carranza y su hijo que está saliendo a pescar para hacer estos relevamientos en lo que es una pretemporada digamos a partir del primero de octubre ya van a estar disponibles las embarcaciones de carranza pesca y turismo la llamila 16 metros de flora con todo todos los servicios a bordo bueno elementos de seguridad comunicación y el excelente servicio que brinda la familia carranza pesca y turismo y la pesca está excelente la verdad que arrancó muy bien mucha variada en este fin de septiembre ya para octubre se espera que se afirme mejor la pesca y bueno recordar también que la familia carranza dispone de también alojamiento con excelentes departamentos para albergar a los pescadores así que bueno un servicio all inclusive aquí en san blas como siempre el agradecimiento para gustavo carranza y su familia y invitarlos ya a ir planificando una salida de pesca a este paraíso san blas en buenos aires república argentina no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A ver mostralo. Gracias. 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 Gracias.